Así como vienen grupos consagrados, vienen grupos internacionales, vienen bandas que vienen también a promocionar Acaban de sacar su primer demo, su primer material Ellos se hacen llamar Los Patos, está interesante el arte porque se lo hicieron ellos solitos Tierra Mexicana se llama su compacto, se lo tomaron ahí en el Fuente del Papa, mira ¿Te fijas? Se tomaron ahí donde el Papa Esta foto está padre, ¿ya la viste la de atrás? Sí, ya la enseñamos, está bien loca Pues señores, a ver qué les parece la música, a que lo abra Todo quieres, todo quieres, está bueno Que quita el CD, a ver Oh, le cuacuacs Los Patos, y bueno, ¿los presentamos? Claro que sí, están con nosotros Los Patos Yo Y ahora todo se sigue escuchando atentos discursos Sus manos de cobre labradas no entiendes trasores Solo unos susurros detonan la frija De mi tierra azteca, la mexicana clica La mexicana clica que siempre anda armada con el ambiente Y miro a mi gente que va para arriba, que siente y que siente Desciendo de los aztecas, mejillas, tortecas, de todas las razas Poder avanzada Con cobre en la piel, fuego en la mirada Oscuro el cabello y el alma sagrada Gritando, deseando, haciendo, luchando Mantener pura tierra mexicana Tierra mexicana, azteca sagrada Las calles que encierran historias marcadas Tierra mexicana, azteca sagrada Salió independencia, siempre tierra brava Nacimos en seno, con chana carada Y frente al santuario, familia de fama Crecimos en lago, por cueva y mercurio También Zacatecas y ya somos uno Y seguimos buscando el camino correcto Pa' luego mostrarte que tienes adentro de tu alma Empieza a limpiar de atuco el pensamiento Que solo te lleva a sentir lo que siento Por no aferrarme al sutil sentimiento No puedo seguir, me consumo por dentro Tierra mexicana, azteca sagrada Las calles que encierran historias marcadas Tierra mexicana, azteca sagrada Barrio independencia, siempre tierra brava Amanezco truncado en mi cama agotado Soy la vasalla del hambre Yo no soy ningún soldado Comienzo mi día pensando qué hacer La vida en mi tierra es difícil Lo ver con mi gente Que te habla y te mira de frente Que te tiene una mano y que te trata Como un ser humano sin importar Que pienses diferente Tierra mexicana, azteca sagrada En el alma hay fuego y orgullo de raza Tierra mexicana, azteca sagrada Honor y familia, valores de casa Aquí de casa, aquí de casa Tierra, tierra mexicana ¡Más a la tierra, tierra, tierra mexicana! Los ojos duelen de tanto mirar la manera de borros al discriminar las semillas El México, sin importarles, es el mismo lugar Dios creó a los suelos El hombre marcó diferentes anhelos al separar el frontera Un bello lugar de otro con su forma de hablar La noche es una, la oscuridad una, la vida es una, la muerte es solo una La noche es una, la oscuridad una, la vida es una, la muerte es solo una Sin embargo te puedo mostrar, la verdad de la vida, te quiero enseñar La salida, la indiferencia del hombre hacia la libertad La solución perdida y a la gente que nos la puede entregar Ustedes mismos nada más Contra el sol, de cara al sol, mirando al sol ¡Tierra mexicana! Contra el sol, de cara al sol, mirando al sol ¡Tierra mexicana! Contra el sol, de cara al sol, mirando al sol ¡Tierra mexicana! Contra el sol, de cara al sol, mirando al sol ¡Tierra mexicana! Gracias ¡Suscríbete!